Creo que no vale la pena decir tantas cosas pa' entender poquito Vamos a decir poquito y buscamos ramales de hacerlo infinito Hablemos de tus ojos que es el sempelleo de dos luceritos Porque entre más distante en una noche negra se ve más bonito Hablemos de tus ojos que es el sempelleo de dos luceritos Hay que entre más distante en una noche negra se ve más bonito Son dos perlas de diamante la perla más fina de bella cascada Aunque me veas oscilante sigo tu camino y te llevo guiada Seré el ángel de tu guarda o seré la trinchera de tu porvenir Dejaré tu camino cuando ya no exista y te para morir Seré el ángel de tu guarda o seré la trinchera de tu porvenir Dejaré tu camino cuando ya no exista y te para morir Si me das una perfilla con esa perfilla Te han de pagar morenita Si debemos aspirar menos no codiciar tantas cosas bonitas Junto con la codicia viene la sonrisa que el remordimiento ahí viene detrás Pero aunque no sea lento llega y no te avisa y coge la conciencia antes de ingresar Junto con la codicia viene la sonrisa que el remordimiento ahí viene detrás Pero aunque no sea lento llega y no te avisa y coge la conciencia antes de ingresar ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.